Hola, ¿qué tal, gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizzo y bienvenidos al episodio 773 de Receta del Éxito, donde entrevisto emprendedores exitosos los siete días de la semana. Gracias por descargar mi podcast Gente de Éxito. Disfruto compartir este tiempo contigo. Espero que te lleves de aquí hoy una dosis de inspiración. Asegúrate de suscribirte para recibir un episodio cada día. Y ahora escuchemos el resumen de mi conversación con nuestra invitada Viridiana Álvarez. Viridiana Álvarez es alpinista, conferencista, emprendedora, coach y primera mujer del continente americano en escalar las cuatro montañas más altas del mundo. El Everest, K2, Canchenchunga y Lhotse. Teniendo así el récord Guinness mundial, dirige su empresa de consultoría empresarial y es cofundadora de líderes de altura que busca inspirar a niños y jóvenes a través de la experiencia y liderazgo transformacional. ¿Qué tip podrías compartir con gente de éxito para creer en ti? ¿Sí puedo finalmente lograr este sueño o dedicarme a esto que quiero hacer? Mira, hay una parte de nosotros muy personal, muy interna, que es la pasión, que es ese motor interno. Cuando podemos juntar los cables de nuestra pasión con el propósito, con lo que queremos hacer con ese sueño, con esa meta. De ahí, bueno, no hay quien nos pueda parar cuando hacemos esa unión. Y somos el resultado de nuestros hábitos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. En muchas ocasiones, de lo que yo he visto, ha sido personas que no tienen esa confianza. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su camino le compraron a alguien el que les dijera que no podía, que no era lo suficiente. O en otros casos ha sido, en sus circunstancias, no generaron esa confianza en uno mismo. Pero te puedo decir que es algo con lo que no nacemos, o sea, es algo con lo que desarrollamos. Y es ahí donde tenemos la capacidad de esa plasticidad cerebral y todo lo que esas herramientas con las que hemos nacido y con las que hemos sido bendecidos, que cada quien tiene sus propias habilidades y dones. Pero creo que todos tenemos la capacidad para desarrollarlas y potencializarlas. Hay muchísimas técnicas, que es desde pararse enfrente del espejo y decirte lo bueno que hay en ti. Si puedo, me lo merezco, lo quiero, lo deseo, yo lo puedo lograr. Todo lo bueno, soy emprendedora, soy positiva, soy... Todo lo que necesitamos escuchar nos lo podemos decir nosotros mismos. No importa si hay mil personas atrás diciéndonos que sí podemos, si nosotros creemos que no, con una sola persona basta y es la que está dentro de nosotros. Durante el trayecto viene otra vez la duda nuevamente. Wow, estoy a mitad de camino, miro hacia abajo y miro hacia arriba, si será que lo puedo seguir. Esta es una conversación constante que tienes que tener contigo durante el trayecto y entender que a veces puede ser que vamos a dudar, pero tenemos que volver a corregirnos. ¿Cómo funciona eso, Viridiana? ¿Te pasó? Sí, claro, en medio de tormentas, de ver gente morir frente a mis ojos, eran momentos de preguntar ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Vale la pena? Y creo ahí que los obstáculos son momento para demostrar que tanto queremos algo. Yo estando en medio de una tormenta donde no sabía si iba a quedar enterrada en la casa de campaña o de tanta nieve que estaba cayendo, yo decía ¿qué hago aquí? Estoy loca. En el K2, en el K2, de cuatro que suben a la cima, uno no baja, o sea, uno muere. O sea, imagínate estar en una mesa de cuatro cenando y sabes que una persona de las que está ahí no va a bajar, que va a morir. Y en ese momento decía, a ver, no, esto es una prueba para demostrar qué tanto quiero estar en la cima del K2. Y el K2 fui la primera latinoamericana, ¿sabes? Era como un gran reto técnico en cuestión de la montaña, de todos los aspectos mental, físico. Y creo que así es la vida, ¿no? Cuando estamos emprendiendo algo y de repente sucede algo, ¿no? Que las cosas no suceden como nosotros las habíamos planeado. Y de repente escucho personas que dicen, ah, es una señal, no era para mí. Y yo no, ¿sabes? Es como decir, obstáculo es el momento para demostrar que tanto lo quiero. Y es la resiliencia, ¿no? Y caerte y levantarte. Pero ahí se tiene que tener muy en claro el propósito y el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué estás emprendiendo, por qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer. Y ahí es como la balanza, ¿sabes? Tiene que pesar más el por qué, el propósito del costo, del sacrificio, de lo que estás dando a cambio. Tiene que pesar más. ¿Tú has tenido algún momento ajá como emprendedora? ¿Podrías compartirlo? Han sido momentos, así como dices, ¿no? No son momentos porque a veces esperamos ese rayo de luz y las campanitas y no es así. Es una evolución y cada quien tiene una historia diferente. Pero en mi caso, ese momento, creo, el momento que es un parteaguas en mi vida, fue el día en el que fui al Pico de Oriza, que fue la montaña más alta de México. Fue mi primera montaña. Yo ya tenía dos años haciendo ejercicio. Ya había hecho maratones, ya había hecho tratlones, estaba entrenando para un Ironman y estaba ya muy metida en el tema del deporte. Y recibo una llamada de un amigo al que yo le había externado mis ganas de ir a una montaña. Yo veía sus fotos en redes sociales y decía, yo quiero eso, yo quiero la foto en la cima. Y yo nada más había visto las fotos, no sabía nada más. Y me recibo esa llamada y me dice, oye, Viviana, hay una oportunidad, hay un lugar para ir al Pico de Oriza. ¿Quieres ir? Y bueno, yo ya tenía las botas con las que subo un cerro pequeño aquí en mi ciudad. Pequeñito, pequeñito, pero ya tenía la intención y ya las había comprado con ese fin. Y le digo, pero por supuesto, yo dime cuándo, yo me preparo y me dice, no, es que salimos hoy en la noche. Toda la noche era viajar de Aguascalientes a Puebla para la madrugada ya llegar allá y hacer todo el proceso de aclimatación. Y yo fue como, ¿cómo? Dijo, es que ya teníamos el grupo, uno de ellos no pudo ir y como rentamos la camioneta, cada lugar representa dinero. Entonces pues estábamos buscando quién se quiere animar. Yo dije, ok, yo voy, ¿qué necesito? Y me dice, pues esto, estoy haciendo llamadas con amigas que sabía que esquiaban para que me prestaran ropa. Todo el equipo técnico lo había rentado y así me fui a la aventura total sin planearlo, sin nada. Y ahí yo me pregunto, o sea, ¿qué hubiera pasado si en esa oportunidad que se me presenta le hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que es muy pronto, no estoy lista, no tengo el equipo, mejor a la siguiente invítame. Seguramente no estaré aquí contigo, Alex, platicar. Y ahí es cuando la reflexión, cuántas oportunidades dejamos pasar por miedos. Miedo al no estar lista, miedo y qué tal si no subo, qué tal si me pasa algo, a mil cosas, ¿sabes? Entonces para mí ahorita es como la oportunidad. Y cuando tenemos las metas bien claras, sabemos tomar las oportunidades correctas en el momento correcto. ¿Podrías enumerar los pasos prácticos, claros y específicos que harías en los próximos 30 días si Viridiana Álvarez empieza desde cero hoy? Una es, ya que se tiene esa pasión, que se encuentra esa pasión, ese gusto, todos nacimos con dones y habilidades, todos y cada uno de nosotros, que son diferentes, que esa es parte de la maravilla de la vida. Y encontrar el para qué podemos aplicar esos dones que tenemos y juntarlo con esa pasión. Vamos a hacer que no sea trabajo, que no nos cueste trabajo o ir al trabajo, sea un disfrute. Y en esos 30 días, bueno, pues la búsqueda, hay que definir esas metas. Cuando se tiene una meta, es como tener un mapa y que puedes saber hacia dónde ir, tener una estrategia, quitar la incertidumbre. No es nada más lanzarse al vacío, hay que lanzarse y saber a dónde lanzarse, ¿sabes? Hay que saber cómo salir de la zona de confort, ser conscientes de que si queremos hacer algo nuevo y diferente, tenemos que hacer cosas diferentes y hay que salir de esa zona de confort en la que estamos. Generar esa confianza en nosotros mismos, saber el costo de nuestros sueños y nuestras metas, ¿sabes? Si queremos hacer cambios, si queremos hacer algo muy específico, aunado a salirnos de la zona de confort, hay que saber cuál es el costo de nuestros sueños. En mi caso, pues era salirle, pagar el costo de la vida misma, ¿no? De ir a esas montañas y arriesgar la vida misma. Claro. Eso también tenemos que ser muy conscientes. Gente de Éxito, espero que hayas disfrutado esta conversación con Viridiana Álvarez. Si quieres escuchar la entrevista completa, es el episodio 252 de Receta del Éxito. Simplemente visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Viridiana Álvarez. Viridiana con B pequeña. Si te gustó este episodio, haz un screenshot en tu celular. Ahora mismo, en este momento, con el episodio de hoy, postéalo en tu historia de Instagram y me etiquetas en mi cuenta personal de Instagram, arroba Alex Dalí Rizo. Envíame un mensaje directo, si gustas, con tu opinión sobre lo que hablamos hoy y pregúntame lo que quieras. Quiero conocerte. Gente de Éxito, hasta mañana. Te habló Alex Dalín Rizo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de Éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.curso de podcast gratis punto com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en curso de podcast gratis punto com. Éxito.